Wilson Díaz Sterling, personero de la ciudad de Neiva, 27 personas salen de sus territorios, salen de sus zonas, de sus viviendas rurales a raíz de la presión de las FARC. Cordial saludo, personero, y exactamente cuántas familias son, de dónde vienen. Batros, efectivamente se ha presentado este desplazamiento masivo que ya ha sido identificado por toda la institucionalidad. Vienen del sector de San Vicente, el sector conocido como El Pato, 11 núcleos familiares, 27 integrantes quienes estaban siendo atendidos en Neiva por las diferentes instituciones acorde a todo el protocolo que nos corresponde para poder amparar y garantizar sus derechos fundamentales. Personero, ¿por qué salen estas personas de sus zonas, de su territorio? Pues lastimosamente se están retomando los territorios por algunos grupos al margen de la ley, están disidencias y otras expresiones de estos grupos armados, donde están algunos en el territorio, están retomando, es un conflicto entre las mismas disidencias, dos grupos que están tomando en estos límites de San Vicente, con Neiva, con el Departamento de Huila, están retomando el territorio y lastimosamente nuestra población campesina, trabajadores, labriecos, personas de bien están siendo afectados y están quedando al medio del fuego cruzado entre estos grupos armados quienes están pues haciendo sus actividades delictivas en esta región y que están afectando y generando desplazamiento en las familias que han llegado a Neiva. ¿Qué es el miedo en estas 27 personas y las impulsan a decir nos vamos del campo por temor a que nos maten? Tratan de salvar lo único que les queda a la vida, abandonan sus pertenencias, su territorio, pierden su libertad en áreas de proteger la vida de ellos. Han salido protegiendo con sus familias, menores de edad y pues realmente no les queda más que salir. Hay enfrentamientos, algunos al parecer estaban siendo utilizados también porque hay personas de estos grupos que no conocen el territorio, los utilizan y terminan siendo las víctimas de esta guerra, de esta violencia, de manifestaciones que siguen lastimosamente afectando a la población y generando nuevamente hechos victimizantes que traducen en afectaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Señor personero de Neiva, ustedes son grantistas de la vida, de la dignidad, de los derechos de la gente. ¿Se están llevando menores de edad para la guerra estos grupos? Lasisimosamente sí, muchas familias de estos sectores se han visto abocados porque están siendo reclutados los menores de edad, están siendo llamados a estas filas en contra muchas veces de la voluntad, son algunas personas que han pasado, muchos quieren, realmente no quieren que trascienda esa información de sus familias porque pues salen con sus menores y en algunos casos muy puntuales la gente cuenta las instituciones, otros prefieren salir a proteger su integridad y su vida en un lugar desconocido de la región, en otras regiones del país porque sí se está afectando, quizás los grupos se estén fortaleciendo, quizás se convoquen a gente de la región y terminan pues las personas vinculadas y afectadas a las familias campesinas. Hay un estimado personero de cuántas personas o cuántos menores se pueden haber llevado estos grupos ilegales para reclutarlos? Realmente nosotros no tenemos las cifras, son algunos casos que algunas personas pasan por la personería, vienen las instituciones de Neiva a pedir orientación para poder salir, para poder emigrar a otras regiones de Colombia, inclusive del país, algunas familias, otros dicen, mire yo quiero vender mis propiedades, oriénteme, me quiero ir, no quiero que nadie sepa, no quiero hacer bulla, no quiero pasar de incógnita porque después nadie me compra la finca, nadie me compra el territorio, son situaciones bastante delicadas que se está afectando la tranquilidad en la región, la inversión, entonces pues realmente es la preocupación por parte de la personería y la invitación a que se retomen estos canales de comunicación que está generando el gobierno nacional y que se respete la vida, la integridad de las personas porque yo creo que hay disponibilidad, el alto comisionado por la paz también ha sido convocado, están haciendo parte del corredor humanitario para que se generen esos canales de diálogo con esos grupos armados, para que haya reconciliación, para que se pueda mantener la convivencia, que los está pidiendo la comunidad, que los dejen vivir, que los dejen trabajar el campo, que ellos así muchas veces se note de manera significativa la ausencia de los programas del Estado, la gente quiere ganarse su alimento, quiere tener su vivienda, con su trabajo, la gente quiere labrar, quiere cultivar y eso también es lo que le respeten la vida, que le respeten su territorio y sobre todo pues que no tengan que salir desplazados de su región. ¿27 personas, 11 familias podría llegar más desplazados de esa zona? Sí, efectivamente se ha venido rumorando de que inclusive otras familias han salido, pero por temor a la protección de su vida, algunas familias se dijo que se fueron para otra ciudad, uno entiende realmente. O sea, han buscado la clandestinidad. Correcto, hay otros vehículos, ayer sí una caravana humanitaria que se estuvo por parte de Naciones Unidas y otras entidades de organismos de derechos humanos, otros salieron para otra ciudad donde unos familiares realmente no quieren tener ningún tipo de vínculos con el Estado ni nada, en aras de pasar de incógnitas y entonces sí hay otras familias que posiblemente están en otros lugares y pues esperamos que no se siga masificando estos desplazamientos porque realmente pues es suplemente crítica la situación. Se está buscando con los organismos humanitarios llegar a estas comunidades para tratar de que se pueda mantener el diálogo y la comunicación por parte de los canales que tiene el Estado para que se pueda estabilizar la situación de seguridad en esta región. Cerremos. Personero, ¿qué sigue para estas familias? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Podrán volver a sus tierras? ¿No podrán regresar? ¿Y cuál es el llamado que usted le quiere hacer al gobierno nacional, a los... obviamente a quienes están al frente de estos grupos al margen de la ley, en la hora de que el campesino también tenga derecho y dignidad para su vida? A nivel de Neiva y el departamento de Huila se está teniendo las familias con lo que corresponde, con estas ayudas humanitarias iniciales que se tienen para ellos, pero nunca será mejor a lo que ellos tienen. En esa parte siempre lo que da el Estado es muy poco para lo que las familias pueden conseguir y sobre todo la tranquilidad, la libertad. Queremos que estas familias puedan regresar, queremos que las condiciones estén, por eso convocamos al gobierno nacional para que escuche estas regiones, para que generemos diálogo, para que los mismos grupos generen esos canales de comunicación y podamos respetarles la integridad a las familias y ojalá podamos decir que estas familias puedan retornar porque realmente los estamos sacando de su escenario natural, de su terruño, de sus cultivos, de donde tienen su hábitat y realmente están en lugar, desplazados para proteger su vida y lo que queremos es que pudieran retornar a su destino, a sus lugares y podamos generarles, garantizarles como Estado, pero nos toca a las comunidades, las instituciones y los grupos armados decirles que el camino está abierto para dialogar, para poder acercarse, para que ellos también puedan buscar que el Estado también mire hacia ellos también y genere unos espacios de reconciliación y de convivencia en nuestras comunidades que realmente lo que queremos, porque queremos nosotros atender estas circunstancias, pero finalmente el mejor lugar es donde las familias han estado y donde puedan respetarles sus derechos fundamentales a estas familias campesinas. Bien, 11 familias, 27 personas, entre ellos hay 9 niños, 9 menores de edad, llegaron a Neiva desplazados de esta zona del Caquetá. Obviamente se vinculan con Neiva porque la ciudad más cercana, incluso les queda más lejos Florencia que la ciudad de Neiva, están recibiendo protección de los organismos defensores de los derechos humanos y se espera obviamente que puedan regresar semanas después o meses después tal vez a su territorio. Personero Wilson Díaz Sterling, muchísimas gracias. A ustedes, al vato, a todos, a estar muy pendientes y a los hermanos, acoger a estos hermanos que tienen estas dificultades y invitar siempre al diálogo, a la comunicación y ante todo la solidaridad y al respeto a la vida de cada uno de los ciudadanos. ¡Gracias!